Hola hola que tal gente espero que estén muy bien y bueno gente para este videito como lo están viendo pues está el Nesur actualizado bueno olvidé la verdad porque hace mucho tiempo salió hace como más o menos dos meses, tres meses la actualización del Nesur V2 y bueno olvidé la verdad traérselos pero esta vez estamos aquí con el Nesur y esta vez pues se los dejo actualizado igual pues les estaré dejando la descarga del video anterior que ahí les explico todo desde como saltar la publicidad como conseguir la key y todo lo que van a necesitar para eso recuerden y unas recomendaciones básicas que ya saben que siempre les doy es que presten atención al tutorial recuerden que deben apagar el antivirus antes de hacer cualquier cosa y desde antes les digo que esto como están viendo no es un exploit como tal no ejecute scripts ni hace nada de eso pero es un universal script esto quiere decir que va a funcionar en cualquier juego de roblox ya sea pues de disparos o no de disparos pero pues lo que nos va a brindar en este caso es la capacidad de tener aimbot igual hack que bueno esto es lo nuevo que agrega se nos agrega una nueva interfaz la cual vamos a poder manipular con la tecla insert y como pueden ver pues es muy 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 parecida a la interfaz de muchos de los hacks de counter strike que bueno antes utilizaba así que pues básicamente es eso no es un exploit como tal pero si nos brinda la capacidad de tener aimbot igual hack en casi todos los juegos gente así que presten atención porque recuerden que en la descarga les voy a estar dejando la página oficial para que ustedes simplemente vayan ahí está la descarga oficial ya que anteriormente estaban reportando de que la página se había caído la página de la descarga así que pues esta vez ya está 100% reparada para que ustedes puedan simplemente llegar y utilizarla y pues bueno gente eso prácticamente sería todo esas son todas las recomendaciones y avisarles que el Nesur ya está 100% actualizado por si necesitaban el link ya que pues como saben esto es una alternativa muy buena a la hora de permitirnos usar algo de trampas mientras aparece la opción para poder bueno volver a utilizar exploits en PC que ya como saben estaba muy pronto a salir ya tenemos un proyecto que está pronto a salir así que solamente cuestión de esperar por eso les vengo a traer este tutorialcito y eso ha sido todo gente espero que les haya gustado cualquier duda o cualquier pregunta no olviden dejarlo en los comentarios si les ha gustado si les ha servido el Nesur no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido así y gente recuerden que cualquier duda no olviden en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!